Esta beca ha transformado mi vida porque me ha permitido entrar a una universidad que tiene las mejores calificaciones. He encontrado una familia que me ha acogido y que me ha apoyado, ya que soy una persona que no soy de aquí. Gracias a esos aportes que hacen las personas es que estoy cumpliendo mi sueño actualmente. Ayuden a otras personas y a otros estudiantes a que cumplan su sueño en estudiar en La Sabana. A ustedes, que son parte activa de nuestra comunidad, los estoy invitando a sumarse a esta iniciativa solidaria para que muchos jóvenes puedan decir como ustedes que ser sabana vale la pena.